Estamos dando inauguración al Centro de Admisiones Universitarios UGB. Estamos muy contentos, pues es un área en la que se le va a dar atención personalizada a todos nuestros nuevos estudiantes para este proceso de matrícula 2023. Perfecto, tenemos talento humano capacitado para realizar cada una de las actividades que se van a llevar en este proceso de matrícula, en tanto la atención, inscripción y proceso de matrícula, seguimiento a los estudiantes, para aquellos que vienen a pedir información y para que de esta área se conviertan esos futuros estudiantes en estudiantes reales para la universidad. Desde el Centro de Admisiones, así damos seguimiento a nuestros estudiantes, pero también hacemos visitas a empresas en las que nosotros buscamos alianzas estratégicas entre universidad y empresas, otorgando a nuestros futuros estudiantes un descuento que les permita a ellos continuar formándose como profesionales de este país. Lo estamos haciendo de manera personalizada. En la universidad realizamos recorridos a nuestros estudiantes en cada uno de los laboratorios que la universidad tiene, dando así una mejor atención a nuestros estudiantes, realizando un proceso muy ágil y rápido en la matrícula. Instituto de Convención energías CC por Antarctica Films Argentina